Coño, ¿cómo jugas? ¿Cómo quieres jugar de esto? ¿Cómo jugamos esto, bro? Al mago íbamos. Vale, era para ti. Sí. 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 Lo sé, ya estaban a burnearme. Sí. No sé de quién está aquí, bro. Bien típico. El mago lo tiene medio dispeleado. El prey no le llega aún. ¿Un poli? Viene de dip. Puede pararlo. Amigo no voy. Que maté a tu mago. ¿Qué? ¿Qué? Amigo no vea. Amigo no vejita. Poli. Uf. No se le al poste con un... con un... con un... con un... con un... con un... Amigo no vea. Corre. Amigo no vea. El mago lo reviento con el DK, eh. Si le metes full disper, madre mía, tío. De eso que no lo he jugado clean del todo. De eso que no lo he jugado clean del todo. No se le al poste. Putas veras de mierda, tío. Es que encima en Xodar no venden, tío. Me he ido a Xodar como un regras. ¿Venden en Dalaran? Sí, venden a horas de compro, tío. Venden justo debajo de la zona de la liam. A la derecha. Venden donde... el encantamento. Ahí también, sí. Ah, sí, caro ese. Sí. Toma, cómprame ocho mil vener. Yo también oro por... Hostia, tío. Pero eso, eso cuantas balas son, tío. No sé, pero no, no trajaste. Tú compralas que sí, ahí ya está. Y lo demás te lo quedo así. El oro no lo uso, pero no. Toma, tío. Toma, tío. ¡Ojo! Ojo, ya tienes, tío. Sí, esta mierda... No tienes peps acá. Ese tío va a decir. Se me ha olvidado sacar la peps. A ver si... Vaya. ¿Tienes peps en este? Le voy full monkey style, eh. Ahí está. Esa zona es suya, eh. No es mía. Me he cortado, eh. Le he paqueado yo. Tengo el corte en dos segundos. Eh... Se tira abajo. De cago, de cago, de cago, de cago. Escuro de agua. Entereza el día del hielo. El hielo. El hielo. El hielo. Totten derribador. El hielo. El hielo. Claro, te lo voy a matar a la vez para aliviar un poco de tensión, ¿vale? Estoy... Estoy full por ox, eh. Voy al chaman full por ox. Mmm... Totten derribador. Totten de nexo terrestre. Tengo stun dp. Ya tengo el combo, bro. A ver si llego, tío. Es que es algo que te... Totten derribador. Grip, no tiene groudin. Te meto instacorte, eh. Eh, dispel? Tengo que ir a ver. Eh... Podría haber trinqueteado eso realmente, tío. Igual luego en final estoy en dk full pr. Totten de trinquete. Ha tirado mi OMS. Estoy full procs, eh. Igual tengo que matar al dk. Full procs en dk, eh. Estoy en shaman. No ha zapidado, creo. Hielo. Hielo. Cambio al dk, cambio al dk, joddk, 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 joddk. Estoy tirando ahí, nada hermano. Que si no, no para nada, nada hermano. Estoy bebiendo también. Claro, ok, perfecto. Escudo de agua. Totten de tremor. Totten de la puerta. Aquí hay agua. No debería hacerme nada. Corte. Maleficio. Pero en shaman a tope. Shaman a tope, shaman a tope, shaman a tope. Shaman a tope. Otten de arriba no. No tengo, bueno, sí tengo correcto corte. No, no tengo que ir tan bien. Oh, es feo. Ah, es feo. No, no pasó nada, tío. Tampoco creo que hubiera caído. Estrangular. Estrangular. Yo creo que no le falta ni bobel, tío. Tengo zona anti-magia, eh. Estoy full procs, forja. Tengo gargola, eh. Gargola full procs. Vale, ha tirado MS el DK. Un cambio al DK puede ser efectivo. Wester, Wester, Wester. ¿La llegas? El amigo en contra es un full. El full procs con... Ah, vamos a que... Joder, tío, puto. He estado muy lento con el corte, tío. Tótem de nexo terrestre. Estoy en DK, estoy en DK, eh. Estoy bebiendo, ¿tienes? Eh, entereza, entereza y... Eh, ¿te comes el esto? No, no, no. Tótem de tremor. Escudos. Vale, aguancear. Eh, full procs. Qué pesado, tío. Te limpio las chereñas. Me he cortado. Tío, me mete unos insta-kicks de locos, tío. Pero instantáneos. Escudo de agua. Es un puto retarde de este, tío. Estoy en DK. Me he tirado MS. Acurrucar en pet. Me he tirado zona anti-magia. Helada mental. Ería 20, 19, 20. Sobre el tyton. Aguantá. Me he tirado. Te limpio las chereñas. Amén. Me he tirado. Y ya le he tirado. Te limpio las chereñas. 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 Ya me he tirado. Gracias. 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 No solo eso, que se pone el lobo y aunque yo te dispere las cadenas el corre mágico. Mira su maná, tira el totem. En eso estamos, bro. Roto. Quizás si hace mucha presión en Dekka... Sí, esto lo voy a hacer, estoy full procs. ¿Es tú una en Dekka? Bueno, si la P lo quiere meter de una puta, eh. Ya, puto Strang. Le he cortado el heal, le he cortado el heal. MS. Sigue, 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 sigue. Yo tengo ahí uno de maná de todo. A ver, es que tengo que encontrar el momento para echarlo. Ahora. ¿Tienes Grip? ¿Estás Shrinked? Ahí está. ¿Tienes Grip? ¿Tienes Grip? ¿Tienes Grip? Te tengo ahí uno. Sí, así, yo voy a ver si puedo comerte. ¿Escudo de agua? Y este slow, what? ¿Qué era ese slow? Que no era el choque tío Él está bebiendo, ¿no? Vale, pete en Deka, pete en Deka, o sea, agarra una Deka con full procs Le voy a hacer un Dpt, Castilla, 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 Castilla Stron, 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 Stron No puedo hacerlo, me lo has sacrificado, ¿no? Hay sitio irme, eh, a comer, ahora que no lo tiene pez Le voy, eh, no, eh, porque se me ha cancelado la montura, tío No, gripearte ¿Tú aguantas si me voy lejos? Tengo el Tereza y sacrificado Tengo el Tereza y sacrificado Sigue viendo Tú, 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 que te mueres No me voy a mordar, tío Y tengo Xanime para curarme, recuérdate, 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 recuérdate que me vamos full Tranqui, tranqui, tengo letales aún, tío Y tengo Trink De hecho PKD porque el otro está aquí Estrangular Estrangular, letal Xanime para curarme Tengo MS en dos segundos Va a mí Imposible burnearle, tío Potencial, cuidado Uy, me he cagado Tengo, tengo cosas Tiene MS, creo Tiene MS, creo El Tereza Míralo ¿Vamos con daño aquí? Escudos Bray para el Xamán ¿Rompe el reglado? ¿Quién lejos el...? ¿Totent de premor? ¿Culprox? Nooo Yo carcel Voy a carcelar ahí, tío Joder, bro, me cago en esto Es que levantar a ese medio loco. Amazing. Avísame de los Cear, tío. Es que... Que no comas, sobre todo. Yo puse ali al chamánor. De camiol, 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 de camiol... Corta. He cortado, he cortado, imagina, he cortado. Tengo, tengo... Estoy pegándole, tío, con todo lo que tengo. Me ha gastado. Me ha venido tarde el estrangular, un segundo tarde, tío. Toma, toma esto, toma esto, toma esto. No, no, no tengo nada, no tengo nada, en verdad. Ok. Te puedo gripear al... Paten de tremor. No, no, no. Elada mental. Despaguea. Vale, le voy a hacer la de no cortarle, eh. Le voy a hacer la de no cortarle. Le disparé a la cadena. Vale, vale, vale. ¿Es tu mal cast? ¿Es tu mal cast? ¿Ahora sin esta corte? Joder, es que le tiras siempre eso, tío. Escudo de agua. Es que es un toca huevos el deca. Tengo gárgola, eh. ¿A quién se la tiró? Al chamán, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, estoy en deca, estoy en deca. Tengo gripe al cast del... Tírame ese. ¿Chamán? Estoy en chamán, estoy en chamán, estoy en chamán. Elada mental. Ni gárgola está muriendo, tío. Me ha metido el escudo, pero igual se está dando la vuelta con una retarder, tío. Trinket. Joder, tío. Es Sakura, tío. What? Te cago, te cago, te cago, te cago, te cago, te cago. ¿Qué era ese, eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! No hay gracia en lo malo, qué buena. Dios. Qué dolor, tío. ¡Ah! 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 ¡Qué dolor de polla, tío! ¡Yep! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto que tengo aquí? ¿No? Pero ¿qué le ha pasado a mí, a mí termi-guen, tío? Está todo raro. Mmm... ¡Qué asco da el chamán! Te tiene mano infinito, loco. No se ha ido a comer ni una vez. Yo tenía que ir, todo para la cosa. ¡Pues prevele a la siguiente, que me he tocado los huevos en este buf! A ver si te acuerdas. Saca la montura, tío. Eso es lo que la pasa a mí en el Pilar. Si la sacas muy pegado, no te monto, tío. Balta de final, que sale más rentable libre o escama. Escama. Buah. SPR, eh. ¿Estás tú? ¿Qué me la lías, tío? Esto es solo del otro día, eh. Me van a ir a mí. O a ti. Pero principalmente a mí, creo. El del osero, el del osero. ¿Eh? Está con árgola, eh. Está muerto. Si le pega con que le metes una vez, muere. Está muerto. No, no tiene mi pet en fin ahora. Esto es solo del otro día, eh. 2.200, mía. 247. Perdimos dos contra él. Simplemente tú tenías que hacer perfecto el open y yo tengo que estar en mi línea y ya está. Estaba pasado aquí. Estaba pasado aquí. Tengo que hacer el full open tal cual Que me de tiempo a sacar la gargola, ¿sabes? Está guapo el grupo este, Ivan Muchas gracias, loco Yo escuchaba esta canción De este grupo, la de Nifex Está el fightback La puta pena, soy gilipollas Le voy a hacer un poco un week out Que cuando no tenga vela me grite en mitad a la pantalla Retrasado Dolor de polla, ¿no? Esto Es frost Potenciar a estrangular Estrangular Algo la fea Ya, ya, ya Te limpio Dispel, 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 dispel Laura Mastery Opa, disipa para la full Amigo en martillo de feste No puedo ganar Cuidado, bella, eh, que las flores pegan que de vosotros Ya tengo que ganar Ya tengo que ganar este Elaga mental Le faquea Te limpio Cool props Tío, tío, lo que pígalo Hostia, te iba a griper abajo A ver, pilla con una, pilla con una Tiene yo Me va a gripear No, no, no No, no tiene, no tiene No tiene, no tiene Esto, me acuerdo que perdíamos muchas contra esto, eh Si Por razones obvias Va a querer Va a hammer Oh, que open No se, no, no se como Como hacerlo, Borja, tío, la verdad, tío Ya No se, no se Ah, coño, tiene Que cojones es esto, tío Ni dispaleándome a las dos, ni polla Mi amor, igual No, si te dispale a las dos, no pega el palafros Mis corres, que no Se decían todos los del billet así El aro mental Este bien, le paguea, aunque no es que el pala Tenemos que ir pala, pero es que no puede ayudar, pesa Amigo un martillo de justicia Un proc Si me he tirado tres golpes, me deja media vida, tío Triangular Va a ver ¿Veo pala? Estoy bien pala He tirado pala, eh No se, ah, se la quitao, eh No se, ah, se la quitao, eh Cadena, si ya se tiene No se la voy a ir pala Es que cuando, va, va, te va a combo Chao, tío Amén Managún, dos managún Dekka casi al pozo, Kast, Kripp, Managún, Managún, Managún Está seco, tío, tiene 4k de managún, yo tampoco creo Voy a aportar entonces Tengo Trin, ¿qué tal, Hammer? Martillo de justicia ¿Qué tal lo llevas con el Dekka? ¿Crees que le puedes aguantar? Ay, bueno, dios, pegan, así que estoy bien Si le meto unas cadenas, ¿cuándo lo ves? Me he cortado full Ya me he aguantado las pilas de montura Va por ti, va por ti Estoy viviendo, estoy viviendo Aguanta, aguanta, eh Qué buena, qué buena ¿Tienes cosas para sobrevivir? Hombre, casi tengo Vale, pues me pongo full mana De hecho, me he tirado full Ya la vamos y burmeamos lo que le quieres Voy para allá Grip, eh, ¿lo hackeo esto? Ah, no, ha sido... Pues mío, eh Eso, la única forma que tengo de burmearme es que lo gripeo joder Está angular Está angular Espera, te lo gripeo afuera, te lo gripeo afuera Vale, quitado, quitado Displeo cuando puedas Voy Interesa Si sacro, he puya con el potencial, eh Ya, no, es que en Prince, por ejemplo Vale, esta es perfect, ¿no? En principio Salvo que me pegaron un critico que me manda la pu... Elada mental Elada mental Elada mental Me hackeado, estoy al 90% de vida Si me mata, me arrae Estoy full proc, eh, Borja Dispain, a dos caderas Gobe, tío, es que he mirado mi vida, tío Me pega un golpe y me mata Te pago Manaboon Manaboon, kick, te limpio Me tienes burn, quizá, eh Está silenciado Se me va a ir Rango, creo No, si ha entrado, eh Mira su mana ¿Qué tal vas con el DK? Joleado, joleado Tengo fea ahora, no tiene nada para quitarse Friambriento, ¿cómo lo llevas? Tan fea, no puedo quitarlo Ok Cómo he pillado tanto mana, tío Me he cortado Qué cojones que me baja media vida de un hit No, 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 no No, no, no Es que... este es full no Es que... este es full no Es que... este es full no Es que los chucnol, es loco He dejado la petal pala, eh, para que no coma Mano de libertad Eh... grip pala, grip pala, grip pala, grip pala A cortar el bomb Mh... ffff Estrangular Sos es perase o man Tengo Gargola, eh Plea, 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 plea Lo tengo que usar acá, compañero Lo tengo que usar acá, aquí, 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 aquí Nice Es un DP, es un DP, es un DP, es un DP, te gale, te gale, te gale, maestría en auras. Nice. Mamacita, loco, el Lekafras. Vaya burst tiene, tío. Vela, 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 Vela. Quita cola. De hecho, me iría por ella, creo. Ahora te doy el oro, pues. Cómprame tu, cómprame bebida, bueno, ¿tienes honor? Sí, claro. Te llame de maná, si así no bajo. Se me quedan 40 y eso en una arena larga es una puta mierda. Te compro 500, ¿quieres más? No, espera. Si no, no me van a dar la mochila. Veo uniendo, es lo que está me van a dar. Vamos, me ha costado 500 oros. Bueno, nene, pero. Es una buena invención, lo voy a gastar, a fin de cuentas. Ahora va a costar, va a costar. 20 oros o sea. Pero que es igual que hace el oro, si yo te doy uno lo uso para nada, tío. Ok. Literalmente para nada, si tienes tú, para lo que sea, que necesites para nada y cosas. Yo creo que tenía 100, nada más. De hecho, voy a reparar el equipo. Tengo aún para comprarme, tengo 200 y picos cachas para comprar esa aronita, así que. Buenas noches, pisca. ¿Qué? ¿Y eso? No lo veo. Espera, tengo que hacer hueco la mochila dejando algo en el banco, tío, porque si no no vean. ¿Qué mochila tienes tú? Las tochas de 20 y 22, ¿no? De 16. Dale, cancelo. Solo tengo podo para 4, dame 4. Y ahora voy al banco de focos y me da algo. Sí. ¿Qué glifos llevo, tío? A ver. Llevo el de escudo, tío. Debería ponerme el otro en vez de... ¿De fuego interno? Sí, porque es que caster, ¿cuántos nos tocan, tío? 4 caster de 20 mele. Ya, es verdad, sí. Mira, otro, mira. Sí. Esto nos debería de ganar, tío. Es muy fácil. O sea, y ahora van a pushear gubia y pushe a disperme. Son malos, ¿eh? Mira que las orejas. O sea, si te lo gripe. Si ves que se me acerca mucho, gripeatelo más lejos. No me puedes ver la espalda, ¿eh? Joder, me has hackeado con la venda, ¿te lo puedes creer? Te dispelé al... Gargola, 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 ¿eh? Gargola, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo gripe, tengo gripe, tengo gripe. Estás full disperdeme tu pez, eh. Y lo goteo. Pain. No, a mí. Me voy, me voy. Pensaba que iba a castear instante, tío. Mmm... Quizá gripe... Joder, porque una casteaba y si no le metía un corte y lo mataba, tío. Me la ha jugado. Hay que jugársela a veces. Tiene esperar el down de aquí. Tengo full procs. Me mantiene a rango. Me va a doncear. Ahí está. Pain. Bueno, me ha tirado cero al menos. Joder. Se gana la prez. Le va a stun de pet al pri, ¿eh? Sincere. No muerto. No. Tan disperd. Couch. Dale, corte y gole. Indies seguramente full, eh. No tiene escudo. Córtale, cortale, cortale, cortale. Córtale, cortale, cortale. Preparación. Desarmar. Ah. Esfumarse. 20 puntos. Tío, es que ahora todos tienen índice. Esto tío tiene índice loco. Me ha hackeado con la venda, tío. Qué guarra, tío. Se ha marcado. Se ha marcado, se ha marcado. Se ha marcado, se ha marcado. Es que estaba 5-6k. Digo, me corto. Ahí están por mi polla. Y estaba pegado a la pared, ¿sabes? Para que el rogue no me pudiera hacer gubia. Sí. Yo luego trinqueteado la gubia. Para hacer el corte instant y me ha metido ceguera súper rápido. Si no hubiera muerto con la gárgola y todo. En verdad, las cuatro luces que tenemos son súper tontas, tío. Contra la SPR que hemos ganado ya. Y ¿contra qué más fue? Contra la DK Pala esa que ganamos todo el rato e hice una gripa apestosa. Ah, sí, los que eran WPS, eh. Sí. Y... Y no sé qué más. Alguna Warpal, quizás. No, Warpal ganamos todas. Y las Warpal hasta que no subes a 2K2 no son decentes. Nos las comemos a todas. Bien. Y a la hora que... Deja pasar el lato para hacerme una gran assistance. Touch меся muchas más. Y yo siento accesible en ella. Esto se nota con más bar Discчно. Sí. Es en verdad no llegamos todas. Bueno, vamos a ver. Yo espero. En general ingresos que tenemos llevas es chinoinnón. Lo quería. Estoy en general diciendo, Creo que tenemos necesidad. No, tío, que pesadilla otra vez contra esto, bro, es muy dolor de huevos, eh, full procs de open, voy a tirar gargola y voy a intentar reventar al chamán, ok, stun de pet, si quiere el stun de la pet, estrangular, grip a campo abierto, vamos con todo, cuidado, te dejo la zona antimafia, le he cortado al chamán full, ha tirado el también la zona antimafia, eh, que tal vas, ms dek, eh, tengo corte de insta, corte full al chamán, me tiro ms para la grip, aquí la ms si que te pueden gripear, en vendetta, no me acordaba, te limpio, estoy con procs aún, eh, he hecho mucho daño al chamán, eh, muchísimo, tío, le he cortado full, le he cortado full, si me apoyas un poco lo matamos, no, no, dispel para la grip, eldad mental, ah, lol, te he visto melee y no lo Circunstante, un TP, 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 un TP. Ok, 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 ta bien, ta bien, ta bien. Bastante daño Chama, eh Muy buen fe, tengo corte ahora, eh Le va, le va, insta corte, insta corte, insta corte Quita grondi, quita grondi, quita grondi He levantado, se vende Si, premio mal al Chaman, eh Estoy en deca, estoy en deca En cuanto me salten los Brocks hago un cambio, vale Bueno, voy a cambiar ya Le va a insta corte al Chaman Voy a insta corte, le he cortado igualmente, le va a estrangular, pega, pega, pega Luego le va a stdp Stdp, da salto la pasiva No tengo trinket al roer, lo gripeo, lo gripeo, lo gripeo Le he cortado, le he cortado, le he cortado, le he cortado, le he cortado Buah, que se puede cortar super rápido, eh Voy a ir toda vendetta, tío No basta ni pain en toda arena Meto unos cortes, chaval, que se queda loquísimo Questa es una Yeah, no, no No, no, no Ya no, no Viste lo daño, me hubiera gustado perla ¡Gracias! ¡Gracias! Buah... stands forward. ¡Buah, estos sí que lasco! Pero que pasa con los chamorrestos, me cago en la caca. Están de moda ahora, como son dos teclas de clase, tío. Y luego se ponen dos partes de tier 10 full prox, eh. Pero lo bueno es que lo puede quitar cuando lo malo porque es un wire-e, tío, sube a la.. Es que está molesto el Tremor eh, si lo gripeas es gripea No, no, me ha chocado, daño, 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 mucho daño, mucho daño Bueno él también está en toro, estoy bien, estoy bien, se me va el mortal eh, ha sido Unas pilo de mierda, he tirado el Stran, creo que he forzado Babel eh, puede ser No lo he cargado a la vez, le diría que ha tirado Babel, lo he levantado mucho en Strangular Full procs eh, estás jugando en melee ya te llamas eh, si, para la gripe Tengo pet eh, para daño fuerte Actitud rabiosa, actitud de batalla, represalias Represalias tú A ver si te va el mortal y después lo de 5 semanas Ahí está Mira donde tiene el Tremor, tío, es que se pone branding tío Ya, 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 yo eso lo voy a quitar Da gripe eh Tío, pero tenía el Tremor aquí detrás, que ya no llego Si llego, no Shardful Ha tirado la instant ya eh Tengo gargola Tótem de mechto terrestre Iba hasta la perdi Tera que quería tirarla ya Para hermana No me deje tampoco solo el Warrior Boah Pilo Full proc Pesado, tío Estoy en guard a tope MC quizá, al muro Sí, si no me lo lo sé ahí, sí Tu vida, tu vida, cuidado Quiero meter a un... Me quiere quiquear Hex MS a la Hex Creo que era para mí, ¿no? No sé Escudo Marea de mana Prox, eh Está bebiendo, además He parado de disarmar Joder, es que el grounding me... Me está poniendo... No, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Lo seo, lo seo full Va a venir a mí, eh De lo seo yo Creo que puedo dar guardia Eh, cuidado Me va a dar freeheads, tío Oh, fíjalo Estás jodidamente muerto No, no, no Se te va a almorzar Se te va a almorzar He tirado trinque tal vez luego Tío, me pongo en la filo para que me la rompa con daño y no me la rompe Listo Me voy a dormir, chavales A ver si te vamos a cuidar a la perrena No hay niñetín Que de pain en vain te voy a comer yo también Gracias por el follow, Sebas, thank you Rebusco de todo, eh Ok Creo que estamos Nada Eh, instant hex quizá Si Y dancing quizá Que puedo hacer es... No, no, no Mira que le metió disple, eh Pero no te la he quitado Fue a darle Golpe de barrillo Tótem de arribador Tiene que no hundir Pero te vas a lo quito Ya Actitud rabiosa Actitud de batalla Tonto que, a ver, cuando lo suelto un segundo se viene a mí Lo dejo a este con la gargola y voy al guardiol Lo dejo a este con la gargola y voy al guardiol Lo dejo a quedado Actitud de batalla Sin la tormenta Mucho daño, eh, bro Mucho, 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 mucho daño Reflejo de chifre Actitud defensiva Regeneración y la tumba Actitud de batalla 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 No tengo mortal, eh, bro Ya le va a cargar a mí Ya le va a cargar a mí Me va a cargar a mí Eso estaba claro Tengo pet en 20 Actitud de batalla Actitud de batalla Amigos malecitos Fuley, esa heads ahí donde estaba metido Eh, proxen Veo en rana, veo en rana Tiene fe arrelo Tiene fe arrelo No tengo resguardo para la vez Tiene grounding Disharm Disharm full Me quiere gargar Estaba claro Amigo y miedo Ahora, uff, free pet, eh. Tiro pet ya, eh, palmana. Represalias, no puedo pegar, eh. Me parte la boca. ¡Pegamos, pegamos, 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 pegamos! ¡Uuuh! ¿Dónde iba? ¡Dios, piratilla! Yo no te iba a shadow warder de ahí como vamos. Uff, llovía negra esta arena, eh. Tenías lo que ganar, tío. Sí. Asco de comp. Lo prefiero con Fada, 760. Un espaço a la vez que noầy se pierde y no en roc. Avalonar con la marina de fantasía. Un espaço a las que quedarse aquí. Sonido de pan. Un espaço a la parte de las personas. Un espaço a las 2.5 horas. Un espacio a la base. Cada vez más que la gente se queda. Un espacio a las manos. ¡Gracias! 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 Si paso por tan será rígola No, que no se pueda Puto Warrior, tío me roce me destruye la cara y es horrible tío y en cuanto pio al chamán un poquito tío es que es un cerdo tío se pone a max range con el derribador sabes y me da por culo estar con la pedos que han dado esto de mi todo día una pesadilla me toca hacer una macro para matar los totem con es que no es un devin de armero tío tengo todos botones cogidos para el mouse saber no tiene ninguna esperanza y Gracias. 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 Ah, ya está. Le he quitado el reflet, eh. Muro, 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 muro. Ya está ya está, nos vamos. Nos vamos. Le meto cadenas a ahí que no tiene reflet? Bueno no tengo mortal perfecto. Le fuckeado. Bueno. Hex? Se anime? Me la como quizás. No, es a mi. Igual era mejor tirarme el EMS, sinceramente. Ya tengo grip, eh. No tiene el treno. Grip, 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 grip. Stun, 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 porqué? Estoy con Gargola, tío. Hacemos presión, estoy disarm, pero hacemos presión. Sí. Estoy full prox, estoy full prox. Y no tiene intervenida, eh. Me quité a full 10. O sea, aquí he quedado bien. Mira, me gargo la... se va al coja, amen. A corrucarse en pet. Está bien, tienes el. Fierta tormenta. Bastante mal. Letal, 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 letal. Cadenas, cadenas y guardamos. Si, le va al mortal. Cuatro segundos. Ya, ya lo veo. ¿Sabes qué? Full procs, eh. ¿Tienes fear? Sí, pero tiene el tremor ahí. Pero desde aquí no le llega hasta aquí, ¿eh? No le llega hasta aquí, ¿eh? Lo quita, a ver si le hay que limpear. Le quito, le quito, ya. Joder, qué pesa poner el desarme, tío. Yo, ¿cómo tanquea este pavo, loco? Se pone con el escudo y es Jesús, ¿o qué? Levanto a la conjunta aquí, que no tenemos muerto. Actitud defensiva. Ah, tío. ¿Qué? ¿De rinqueteo? No, no. Con Bain, no. Ah, tío, qué mal, tío. Tienen que tirar los anime ahí de calle, tío. Actitud de batalla. Full procs, eh. Full procs, full procs, full procs. Full procs, full procs, full procs. Ah, tío, tanquea mucho, eh. Totten de arriba a dos. Mortal de tres. Dos. Full procs con golpe de runa. Grimpy, 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 grimpy. Seguimos, seguimos. Ya que levantada, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Me aguantas? Tiene yo, tío, pero... Va a venir a mí, ahora que la has tirado. Me ha tirado sin querer a mi puta raza, tío. No, no tengo... Vale, tengo, tengo rent, se me quita yo creo, eh. Pero sigo hasta el FEAR, tío. Represalia, vámonos, vámonos, vámonos. Me pongo en frost, me pongo en frost. Vale. Big de shadow. De record un bien. Quitea, quitea, porque no veas. Se puede meter a bromares y se queda solísimo. Vale, ángulo fallado. No tengo mortal. Me he metido luego el shaman. Tengo fe. Es que si no tira el FEAR, estoy dolando a mí. Yo no tengo otro guarda. Hasta el kick. Malificio. He quitado el grounding. Pero tiene tremo. Tengo, tengo gárgola, eh. Full procs, gárgola, gárgola. Estundepete, estundepete, estundepete. Go, 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 tomás. Ahora viene the shaman. Yo es que no tengo arma para el the shaman, tío. Están mi gárgola, tío. No, ya tiene shield. No, no gastes más en la gárgola, tío. Marea de mana, eh. De romperlo. Y ahora vuelve. Yo puse a la otra milan, creo. ¿Sí? Sí, que se que está haciendo el shaman. De este aquí. Vale, ahora gastar feo. Perfecto, perfecto, bro. Me estoy girando después a mí mismo, eh. Creo que puedo aguantar. Estoy con pros, estoy aguantando, estoy aguantando. Voy por ahí. Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Trinque, 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 tal charge. Se te va a inmortal. Tiene el mana, está viviendo el hijo de puta. Hay que hacer presión, hay que hacer presión. Tengo a Gorif, eh. Grid. No, pero tiene el puto Dremon aquí. Lo rompo, lo rompo, lo rompo. Roto, roto. Ah, se va corriendo. Que todo asombo. Me quieren possear, damas. Suerte para ellos. Full proc, eh. Full proc, eh. Stun, 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 stun. Stun de pet, stun de pet. Vale, bueno. Madre mía, que asco de chamán. Actitud defensiva, actitud de batallera. Actitud rabiosa, tótem derribador. Actitud de batallera. Sí, pero ahora mismo mal. Al momento. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Lacreíficos, lacreíficos. Lacreíficos y mortal. Trinque. Trinquete a las cadenas. Entereza, entereza. No tienes mortal, no tienes mortal, bro. No, no, no. Lo he visto, lo he visto. Totten derribador. Totten de nexatrrestre. Me la ha metido de nuevo. Yo creo que quiseo ya. Un segundo, me joder. Vale, pete en cuatro. Tengo full PR y grip. Tengo que romper este totten de mierda. Grip, 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 grip. Ahí. Sean. Trinquete, trinquete, trinquete. Tengo shunime para levantarme yo, una mano también. Nice. Esta arena es una mierda, el warrior. Chaman, 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 chaman. A ver, si tienes cosas para aguantar, está arriba abajo. Te sigue el otro. Estran, estran, estran. No, que rango tiene para curar, tío, el pavo. Está muy lejos, tío, curando. No hace nada el chaman, tío. Puedes incluso comer, bro, eh. Come, come, come. A ver, estoy salgo de combat. Salgo. Actitud defensiva. No salgo de combat. Actitud de batalla. Ahora le intervino el totem, ¿no? No, no, no. Te vas a intervenir ya, eh. Y le trinquete hago la... Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Traten de nexo terrestre. Chargue. Amigo en contra, chizo. Y el chaman, se te va el mortal ahora. Quita, quita. Me quiero... Está nexo, está nexo, está nexo. No, no te la he metido. No, no te la he metido. Aún no te la he metido. Madre, que he quedado. No. ¡Qué pesadilla, tío! Es que esta nena es una mierda. ¿Dónde eres? Oh, no, no te mata. Pensupresión. Especa de la naturaleza. Maleficio. No, tío. Qué mal, tío. Aquí te lo trae. Totem de nexo terrestre. ¿Malditeas? Eh, que... No, este mal. Totem de arribador. Esta nena es una mierda, tío. No podemos correr del barrio, prácticamente. Es que si llena basura, tío. No baja el chaman juega en chino. El chaman no tiene que hacer nada, tío. Qué retraso de gomp, tío. Alguien ha metido un pillar 24-7 y el chaman detrás echando escudo de tierra y mareas, tío. Y cuando está abajo, asoma un poco el warrior y free cast con grounding, tío. Es que en la otra arena todavía podíamos losar bien al warrior, pero es que aquí te te canta en nada, tío. En ese puto caja de miedo. No tienen que hacer nada. Me he comido dos insta-hex que puede haber evitado, tío. Con el ex-anime, joder. Con el ex-anime. ¡Suscríbete! Que no sea lo mismo, por favor Es que prefiero WP a eso, tío Dolor de huevos Un huevo más ¡Qué va, tío! En vendetta es tabú A veces cubra 10k Un que va con Feral, un dolor de huevos, ¿no? A tope Lo saca al Feral, ¿eh? Ya, ya ve Joder, tío Estoy spameando, le dispele Gargola Te dispeleo Rabia, ¿eh? Cuidado Esto igual es He tirado ya antes Joder, mierda, tío Vale, clon a la garba ¿Qué tal el Feral? ¿Te lo has comido? No, no, no Tenía recuerdos, pero cuidado que te mueres aquí, tío Joder, pues ya tío Me acostumbraba a vendetta, tío Que el Sani no cura nada, tío Vale, Varsky en Druid Full corte en Pri Trinqueta esto No tiene clon Voy en Druid Fair Ok, go Druid, go Druid, go Druid, go Druid, go Druid, go Druid, full props Cambio, 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 cambio Cuidado que le viene instant en nada y tiene muchos buff, puede haberle tirado una penitencia, no te lo he trazado Mira algo Prefiero comérmelo Tiene clone Vale, voy al Brié No saltan los full procs en clon, tío Tienes el, tienes el Tienes el clon, el otro No es tú, no es tú en deathbed Le taleo Y luego fear No No Dos segundos, tiene shale Me quiere burmear Vars Kindry Mamacidad, que pega el perro ¿Entereza? Tiene instan de nuevo, tío Le he cortado, le he cortado, le he cortado Le hacen bien, porque le mete la puta penante y le mete los tres bufos, tío No, no Joder, tío Puto oso cargando de mierda, tío Fíjala esto Full procs, o sea, full PR Tiene clon, tiene clon Trinke, trinke, trinke Trabazón con la naturaleza Repeal, prepeal, 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 alguien campo abierto, tengo stun dp, tío en un segundo Más mi, tío ¿Stun dp sin shale? Joder Es que ya te digo, se echa todos los bufos, hijo puta, la genie Full procs en nada, eh No van a saltar ya, tengo gárgola Sí, bien, ¿lo puedes aguantar? Sí, gárgola androida MS para clonista Clone en gárgola Te roseo un poco por aquí Le va, le va a cortear Rabia, rabia Eh, cuidado, cuidado, vale Nice, nice, nice Buena pin, buena pin, bro Buena pin, bro Me viene marabón, tío, es que el 3 es eso Tiene tanto build el feral que prácticamente no tiene que hacer nada el trinke Tiene clon Clone en tiful Va a pusear, va a bornearme, cual perro Está en campo abierto, está en campo abierto, eh Eh, tiene clon, tiene clon Clone en mi Ya, ya, ya Le vamos a grabonear con Xavio Ahí está, Xavio Muy bien, disipa el pri Vale La trinquetea Le he cortado la bomba, es que tiré muy poco, tío Estaba dispeleado, pero Feralistión, 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 Feralistión 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 Tira la Baskin Le va a stun, le va a stun de pet, stun de pet, stun de pet, stun de pet Tengo estrangular, pero no lo voy a tirar Eh, clon full Ha lanzado la pain, eh, podemos ir free Sí, mira el mana que tiene, tío Tengo estrangular, tío Eh, Baskin, no lo voy a trinquetear Tiene escudo Mira su mana, tío Perfecto, perfecto, está ganado Tiene clon, eh, tiene clon Pero el mío también es una mierda, eh, ya, ya, ya No puedo Reclonde, reclonde, reclux, crux, crux, crux Va, no tiene shield, no tiene shield Estrangular, estrangular Mira, mira, el perro lleva, tío He metido stratback en la D7, tranqui MS Ah Mentereza, corte Te viene, Bask No, no, me tiré a Mentereza pa'l Bask No vena Besare Te viene Hace dolor de polla Muchas gracias por el follow, JafiDax Thank you, bro Oh, dolor de polla, tío Me va a explotar A ver la música del chaval este Si esa página no funciona, tío Me has pasado una página mala, tío Te he apagado, eh? Voy Que me he apagado, eh? Ese es el A.T. bro Warman No sé, qué es el Feral pinche rueda Madre mía, ese Feral te coge de mano y te enseña lo que son Madre mía No me digas qué lo ha dicho porque sé que lo ha dicho Manuel Ah, pensaba que era ADN Son los de antes, ¿no? Si, es otra arena en la que le toca a la mujer Y full mono, me la suda, perder de una No voy a estar media hora correteando, te lo juro Es que encima tienen 2K, es que no es 1900, ¿saben? Es que no me apetece a try hardear esto, tío Buen grip Te lo juro, tío Va a aguantar a la gárgola Es que la mate, tío Lleva un instagorte que no quiere dos Bringao Tío, ¿qué haces esta? Tío Full procs, full procs, full procs Todo Instagorte, eh Tío Corte, 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 corte Joder, disarm, tío Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ah, toma por culo, tío Despameo al disper, le he quitado el escudo El escudo tierra Nada más se despame Con el no te curas ni con esto, pollo, me sube la cojona loca A ver Esta canción pincha un poco la rueda, tío Ah, no Pero... ¿Qué es...? Ah, vale, que tenía de fondo un pavo cantando y se estaba acoplando la música, tío Ya decía, yo digo ¿Y esta melodía de fondo qué mierda es? Espera, me hago un cigarrillo, tío Ufff Cigarrillo Parece que hay poca gente, pero porque estamos en las cloacas, tío En las cloacas hay poquilla gente, tío En las cloacas hay poquilla gente, tío Y que ahora hay menos gente ahí porque... Por eso que te digo del bug Ahora donde la gente anotará en Asence es en Ventormento Tapete Y en Ventormento también mete Ay... Ah... Ay... Ay... No. Gracias. 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 Joder. Es que quien juega a Chaman Hell en 2020, tío. ¿Verdad? Bueno, full procs. Vamos a hacer la del mono, ¿vale? ¿Te parece? Si sale bien, pues sale bien, tío. Gargola. La del fútbol no pega, tira, 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 tío. Ya está, tira. Cambia los dos. Yo lo sé un poquito. Te asusto, le meto un poco bien en el cuerpo y ya está, tío. No puedo cazar. De verdad, hasta el mismo tiempo. No puedo cazar. Tí, no puedo cazar. Te asustan, tío. Claro. Es que me puedo asustar el enemigo. No tienes nada. Es que te asustan. Es que si no lo acusen el enemigo. No, no hay nada. La que el Shari me guro Mira lo que me guro tu Lleva la instante, se la quitar Chaman, quizás Buah, no se de nada Osea que quiera hacer un podo esto Chaman, dices Tío que es ese puto damage, que rico ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el cagar a mi compi? Y cara de cipote Está muy fea de este defender pilar Y Shara full, que rico Que rico Ojo, ojo Se han quedado 6K de vida Buen intento del Hex Cambia, cambia Tengo grip en 3, 2 ¿Tienes FEDAR? No Tiene grounding Pero quito Ya Le da grip Cambia el charisma Más fuerte Le faqueaba De hecho la de no cortar La de no cortar Corto ¡Esa es! Tiene que jugar ese retraso de clase Otra parte Chaman Heal A cada dos botones de clase Bueno, con la Hex 3 Tampoco le quites mérito, tío No, es verdad Lo dejamos ya, ¿no? Es que me da mucha pereza jugar Si, si, si Salen 3 y medio Y solo salen putas retrasadas Así que A estas horas siempre están los mismos Pues nada Aquí te quedas, prof Venga, loco Descansa, prof Buenas noches Hasta luego A ver que hago ahora yo No hay nadie conectado, tío Vendetta Ven a mí Vendetta Vendetta